Número 12, Emily Franco, 2, Carlos Lola, 15, Frank Gallardo, 3, Daniel Villasta, 4, Juan Quiñones, 17, Jesús Castillo, 10, Diego Soto, 20, Canela, 7, Carlos Reza, 21, Eduardo Reinaldo, 11, Yardo Falafio, entera 2, señor Bono Flori . Mais, mais, Mas ! . . . . . Un partido complicado pero supieron sacar los 3 puntos La verdad que sí Siento que el primer tiempo lo tuvimos un poco controlado Pero el segundo tiempo salieron ellos con todo Creo que nos confiamos un poco Y nos jugó en contra Menos mal pudimos sacar con un gol adelante El partido y sacar los 3 puntos para seguir sumando Pero tuvieron muchas posibilidades Pero creo que faltó el toque final Sí, también hemos tenido bastantes oportunidades Para saber aprovecharlas Pero a veces es así A veces se entra, a veces no Y tener la tranquilidad para poder resolver el partido De la mejor manera y poder aguantarlo ¿Una dedicación especial por tu gol? El gol es para mi hija La amo bastante Es mi razón de ser La razón de que sigo luchando por mi sueño Y se lo dedico a ella